Hola a todos, espero que se encuentre muy bien. Hoy vamos a hablar sobre cómo mantener el interés de una mujer por redes sociales. Me han preguntado muchas veces cómo puedo hacer para mantener el interés de una chica que me gusta por Instagram, por Facebook, por WhatsApp. Una de las formas más fáciles de conseguir interacción con chicas es por redes sociales. Incluso muchas, muchas relaciones han empezado a través de una red social. Por ejemplo, un caso muy, muy, muy cercano y es el mío. La relación más larga que he tenido de 8 años empezó justamente por una red social. En ese entonces por Facebook. Así que muchas, muchas relaciones pueden comenzar interactuando por alguna red social. Y si no quieres ninguna relación, simplemente quieres conocer chicas lo más rápido posible, también funcionan muy, muy bien las redes sociales para interactuar, para ver físicamente a través de fotos, de videos, de historias, la vida de otra persona. Y que esa persona también vea tu vida un poquito. Y ver si se logra algún tipo de conexión en estas interacciones que puede llevar a una cita en persona en algún futuro. Lo primero es seleccionar la red social que más utilices. Y poner una muy, muy buena foto de perfil. Es importante que en esta foto de perfil, por favor, no pongas ni el filtro de perrito. Porque he visto muchísimos, 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 muchísimos hombres que ponen este filtro. Y se ve horrible tanto en hombre como en mujer realmente. Ni que pongas ningún filtro extraño con orejitas. Con nada donde no se pueda ver exactamente cómo eres. Es muy importante que la foto de perfil tenga un buen fondo, un buen paisaje. Puede ser en la playa, puede ser en la montaña, puede ser en un sitio que llame la atención. Sea muy, muy bonito visualmente. Y no necesariamente tienes que ser una foto parado viendo a la cámara. Puede ser de medio lado. De repente si tienes un buen perfil, puedes ponerte de perfil y ver hacia el horizonte. O si te gusta, puedes, por ejemplo, mirar hacia algún punto en específico que no sea específicamente la cámara. No es necesario ver fijamente la cámara. No es bueno que te tomes una foto de perfil en tu casa, en un sofá, en la cama, en la cocina. Estos lugares no son como para una foto que quede en el tiempo y que todo el mundo vea. Porque a través de esa foto es que van a responder tus mensajes o van a tener la iniciativa de escribirte o no. Muy importante que esta foto de perfil sea tomada con una buena cámara, con un buen celular. Que no se vea pixelada la foto y que tenga una muy buena resolución. Si no tienes un celular para esto, no tienes una cámara, posiblemente tengas algún amigo, algún familiar que sí tenga. Y allí es donde vas a pedírsela prestada para poder tomarte esta foto que va a ser especial y va a durar en el tiempo. Si tienes alguna pasión, si haces algún deporte, si por ejemplo juegas fútbol, juegas béisbol, haces natación o por ejemplo tocas la batería, algún instrumento. También sería muy muy buena foto de perfil que demuestres de una cuál es tu pasión y cuáles son tus intereses a través de una imagen. Tú jugando fútbol, tú jugando béisbol, tú haciendo cualquier tipo de estas actividades. Dos, muy importante para mantener el interés de esta chica o de las chicas que te llamen la atención, es que coloques historias en estas redes sociales frecuentemente. No tiene que ser todos los días ni a cada rato, pero sí puede ser dos veces por semana, tres veces por semana. Y si te gustan mucho las redes sociales, puedes hacerlo todos los días. A través de las historias podemos contar un poco qué hacemos día a día, qué estamos haciendo en cierto momento o qué estamos disfrutando de algún momento en específico. Como por ejemplo, algo tan simple como tomarse una taza de café por la mañana, poner la taza de café en el horizonte, que se vea el cielo y poner un mensaje abajo. O por ejemplo, si fuiste a un restaurante, a un sitio donde comiste algo muy rico, previamente antes de comer le tomas una foto y la subes al Instagram, al Facebook, a cualquier red social de estas que tienen historias y puedes publicar todos los días algo diferente y que se va a borrar en 24 horas. Mientras más cosas interesantes publiques y puedas demostrar un poco quién eres y qué cosas haces, más vas a llamar la atención de las chicas, porque van a ver que eres una persona activa, una persona que está en redes sociales y que puede ser de fácil acceso para poder iniciar una conversación. Tres, hacer encuestas en Instagram. Realmente a mí me fascinan las encuestas porque puedo tener mayor interacción con los seguidores. Encuestas para alguna película que viste, encuestas cuando quieras decir algo y no sepas qué opción elegir, tus seguidores pueden ayudarte un poco a que tomes alguna decisión y entre esas decisiones seguramente te van a escribir chicas dependiendo de la encuesta que hagas, si es algo que llama la atención o no. Un ejemplo puede ser ahorita que estamos en la Champions League, puedes colocar fácilmente quién creen ustedes que va a ganar y ponen las dos opciones. El siguiente punto es si alguna chica te llama la atención y viste su perfil y te parece hermosa, puedes empezar a responderle las historias, a ver sus historias. Pero cuando le respondas, nunca le respondas con un halago excesivo, más bien escríbele algo chistoso sobre la imagen que haya puesto, algo que haya le cause risa, pero nunca nunca ponerle eres espectacularmente hermosa, eres bellísima, me encantas, te amo, quieres ser mi novia sin siquiera haberla conocido o escrito o decirle cosas morbosas. Cuídate mucho, mucho, mucho de escribir cosas morbosas, hirientes, faltar el respeto, estas cosas van a alejarte inmediatamente del radar de esta chica. El siguiente punto es que todas las fotos que esta chica poste, es importante que no le des like a todas sus fotos porque vas a verte como un hombre necesitado, un hombre que está desesperado y que no tiene nada más que hacer con su vida. Una que otra foto ponle me gusta, pero sin que ella sienta que estás desesperado, más bien que tenga esta duda de si le gustas o no le gustas, si le pareces bonita o no le pareces bonita. Así que a cada foto hermosa que ella ponga no le des like. De vez en cuando puedes escribirle un comentario pequeño en su foto, pero nada de que está hermosa. Más bien ponerle algo sobre la foto, por ejemplo si sale con un perrito, si el día estaba muy lluvioso, si estaba al lado de un carro, ponerle algo alusivo a estas cosas, al carro, al perrito. Pero no le pongas en lo absoluto en la foto que se ve hermosa y espectacular. Esto déjalo para cuando empieces una interacción con ella en privado por alguna de estas redes, si puedes ir poco a poco diciéndole que te pareció bonita, que te llamó la atención, no excesivamente y poder empezar a hablar los dos de temas interesantes. Ahora bien, al momento de hablar con esta chica, de empezar a hablar con esta chica, no la agobies preguntándole mil cosas sobre ella. Más bien enfócate en hablar un poco más sobre ti, sobre quién eres y si la receptividad por parte de ella es positiva, allí también tú vas preguntándole sobre ella. Te recomiendo que no la agobies todo el día escribiéndole qué haces, qué estás haciendo, dónde estás, ni nada de estas cosas que no son nada importantes. Al principio de una interacción con una chica, las preguntas como dónde estás y qué haces, déjalo cuando la situación haya avanzado lo suficiente como para que empiecen a preguntarse qué está haciendo cada uno. Pero en principio no, en principio es algo muy relajado, de diversión, de pasar el rato, de pasar el momento y no escribirle a cada rato, no escribirle todas las horas y no escribirle todos los días. Puedes pasar que si dos, tres días sin escribirle y esto va a generar en ella una preocupación de por qué no le has escrito y sigues subiendo fotos, sigues subiendo historias y esto hace que ella se empiece a sentir mucho más atraída hacia ti. Porque no eres el común de algunos hombres que empiezan a hostigarla, a escribirle todo el tiempo y eso cansa, más bien esto hace que se genere una atracción, que se genere deseo y expectativa de cuándo vendrá el próximo mensaje por parte tuya. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete al canal, sígueme en Instagram y nos vemos en otra oportunidad.